Ande la ciencia Estamos promo, eh, bonito también Llegó el coro, eh, vamos a hacerlo bien Estamos todos afuera, man, estamos a traer dinero, man Dale el promo, tomo, eh, vamos a hacerlo, man Quieren dinero, man, eh, estamos a traer dinero, man Estamos a fuego, man, eh, estamos a tigo, man, eh, estamos a fuego, man Te gusta el dinero, te gusta el dinero, hacemos dinero, te gusta el dinero, te gusta el dinero No te gusta como el negro que en la clava, papito, este rojo es tu show Ando activado en la jungle, se meto, papito activado y yo voy Aquí no tenemos miedo a ningún paletilla, ningún maricón Que van activado en la calle diciendo, papito, yo tengo el chagón Mira, estamos ready, ready, con mi nena, nena 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 Estamos promo, eh, bonito también Llegó el coro, eh, vamos a hacerlo bien Estamos todos afuera, man, estamos a traer dinero, man Dale el promo, como, eh, vamos a hacer dinero, man Quiere dinero, man, eh, vamos a fuego, man Estamos activo, man, eh, estamos a fuego, man Te gusta el dinero, te gusta el dinero, hacemos dinero, te gusta el dinero, te gusta el dinero, te gusta el dinero András del dinero, papito activado, tú sabes que vengo y que voy Ando atrás del dinero, máquina, máquina, máquina que voy Andamos cromos por la calle, manito, tú sabes, tirao y que voy Andamos con la mujer, está el dinero, tú sabes, papito, que voy Estamos promo, eh, bonito también Llegó el coro, vamos a hacerlo bien Estamos todos afuera, man, vamos a traer dinero, man Dale el promo, como, eh, vamos a hacer dinero, man Quiere dinero, man, eh, estamos a fuego, man Estamos activo, man, eh, estamos a fuego, man Te gusta el dinero, te gusta el dinero, te gusta el dinero Oye, Nación Record, que es lo que, usted ya me conoce Usted, yo me conoce Usted, yo soy lo que interno